Isabel Allende escribe con el corazón Hola amigos lectores, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar las autobiografías de Isabel Allende Isabel Allende es una autora chilena La ciudad de 2 de agosto de 1942 Ha escrito un promedio de 24 libros, un poco más Entre los que se encuentran relatos, una trilogía juvenil Escribió como 4 libros autobiográficos Entre los que se encuentran Paula, La Suma de los Días Y Mi País Inventado y un poco Afrodita Sus libros han sido traducidos a más de 35 idiomas Siendo una de las autoras más leídas en el idioma español Se nota que Isabel Allende investiga para hacer estas novelas Ella la verdad nos inspira mucho en sus libros Especialmente sus autobiografías como La Suma de los Días El amor por la familia Ella tiene mucha estima a lo que es su familia Que ella le llama su tribu Mi tribu le dice a ella Ahorita que estamos en el marco del día de la madre Estamos recordando Paula Isabel Allende le puso a su libro Paula Porque se lo escribió específicamente a su hija Pero su hija tuvo un problema de salud muy grave Quedó como vegetal un tiempo Y falleció Y ahí es cuando tú notas de verdad El profundo amor que le tenía Isabel Allende a su hija Ella le escribía unas cartas Para que cuando Paula se despertara Pudiera leerlas Pero su hija nunca te despertó Entonces ella con ese material Escribe este libro Que es autobiográfico ¿Por qué? Porque en las cartas Ella le explica con mucho cariño y amor A su hija Todo lo que fue su vida Ella le empieza a decir De que Como fue desde que ella nació Como eran sus abuelos Ella le tiene mucho cariño a su abuela Clara Su abuela Clara fue un pilar muy importante En su vida Entonces en base a ella Fue que escribió en la casa de los espíritus El personaje de Clara Clara Clarividente Clarísima ¿No ves cómo es? Clara Clarísima Clarividente Ella mero Ok amigos lectoras Espero les haya gustado Esta autobiografía De Isabel Allende Recuerda que puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Y decirme en la cajita de los comentarios Que libros has leído De la autora chilena Saludos y lindos lectores ¡Gracias! Gracias